Hola chanchitas, bienvenidos al canal Los Pabetis Mi nombre es Yesenia, Manuel Alejandro, yo el bola, el carachento Y hoy les traemos un nuevo video Como quieran llamarme Un vlog y vamos a la feria ahora con mi chanchito Vamos a Cachurriati Acompáñennos Si les ha gustado ¿Cómo están chanchitas? Aquí vamos caminando afuera por una avenida muy concurrida Con mi oreja para adelante Mi chanchito mirando para todos lados Uy, me da miedo Llega a la gente a hacer algo que me viole Si, pues me pone acá, me entrega al mundo mi chanchito Si, a mi me da miedo grabar así Es que ya me pasó ya Porque me robaron Me asaltaron No andais solas Hay que ver por la misma cámara Claro, cuando estés encima mío Ahí su combo no, el toque Por atrás, se subieron por aquí Parecía una laucha Un cacinito chico Un cacinito chico Como nunca Ya nos vamos por encima No, por allá Por donde está toda la chaya Está toda la chaya Me gusta mi chanchita El tiro cortándome el camino No, es verdad que vamos a eso Oye, hablando de chaya Había una Una sencita que preguntó ¿Qué es chaya? Él dijo que chaya era un término así ¿No es otra? ¿O sea, no es la misma? No, es otra Ah Chaya es un término que ocupamos cuando es Algo así, como un adorno, un chichi, algo chico, ¿cierto? Yo no me veo amarilla No Siento como que me veo amarilla No Siento como que me veo amarilla Me, les voy a mostrar la plaza Ah, ¿dijiste el qué de chaya? Sí El chaya cualquier cosa ¿Cualquier cosa? Inservible Claro, cualquier cachureo Sí Aquí está la plaza Sí No me veáis que no grabé Sí Ahí estoy grabando Ahí estáis grabando Debo decir que me duele el brazo ya Y eso que recién empecé a grabar Entonces deja las cosas para las ferias No, si ahí grabo poco en las ferias Ahí sí que me da miedo Bueno, quedando contigo Cualquier cosa Arrancamos justo Claro ¿Qué les iba a decir más a las chancitas? Algo más, pero Se me olvidó Ah, vamos a ir a verle unos buzos a los niños Unos buzos térmicos Claro Y cuando ya vean este video Ya va a estar el otro también Ah, claro Sí, vamos a ir a la nieve mañana Si Dios quiere ¿Y la Santísima Vir te lo permite? Amén Dios te va a dar Si ya ¿Cuántos? ¿Dos años más o menos? Prometiéndole que la vamos a llevar a la nieve Y... Mira... Un chalalora Un chalalora Un chalalora ¿Estás grabando? No, yo guardando el celular Yo estoy grabando todo Guardándote la sí misma dentro de la cartera Sí Es que yo me he dado cuenta que en los videos grabo así Entonces... Se ve la pura mascarilla y me desespero Me desespero esa situación Uno vive así aquí en Chile Sí Bueno, en todos lados, yo creo En todos lados uno vive así, asustado ¿Es cierto, Sanchi? Sí, es verdad No, yo sola no grabo ni llorando aquí Es que está peligroso, andan robando Les puedo decir a la gente ¿Tienes cámara en la casa? No sé, eso es tuyo Pero si salen donde vivimos van a saber Tienen cámara Pero todas las casas Tienen ahora Es que han andado robando mucho por aquí por el sector Demasiado Y... Mis papás instalaron cámaras ahora en la casa ¿Qué quiere? Para nosotros nomás De aquí de YouTube que no salga De aquí de YouTube que no salga por favor No, en todas las casas ahora hay cámaras Y después se las voy a mostrar ahí Así que mi chanchito Lo tiene en el celular, las cámaras Controla todo lo que yo hago Hasta cuando voy al baño, ¿sabes? Claro, sabe la luz prendida del baño ¿Quién entró? ¿Quién salió? ¿Fuiste a comprar? ¿Fuiste para allá? Ahí los tengo Ya, llegamos a las señas Voy más cansada Aguardo tu... La chai Sí, pues Aquí grabo un poquito y después ya la casa Te muestra Te muestra Ya no, aquí voy yo Que aquí como gente se gana tan afuera Que yo... Aquí la preferencia la tiene el agua Sí, pero... Te toca en la bocina y te coge No, ahora que voy yo Que voy a andar así del agua Te pon Porque hay una... ¿Qué cosa? Ah, sí Esas son como de nieve Esas son azules Están como palatrini Están como palatrini Están negras, sí Se ve... Se ve... Vamos contra el agua así que no se ve... Puro venderte Bueno, apunta así y... Sabes nada que está apuntando al bici Sí, es que mi chancho mira con las manos Y... Tu arma en las manos ¿Para dónde? ¿Cuál me voy a poner? Y... Pal perza este de allá, el de la izquierda Ahí habrá más opciones, no? ¿Cómo? Pal izquierda... No, si tenemos toda la feria hasta allá mismo Está lleno de cosas Pero... ¿Puedes poner el perza de ahí o no? No, no, ahí es pura shaya Ahí es pura shaya Aquí vende cualquier ropa Yo creo que en este lado puedes ponerte Porque esta mano yo la hago acá ¿Te acuerdas que antes... Aquí había un poquito de gente? Sí Había un poquito establecido pagando sus patentes ¿Aquí igual? No, ya te dije Mira qué lindas las plantitas Mira esas chiquititas, tan bonitas Uy, sí, tan bonitas ¿Esto debe a la vuelta? No, es que a la vuelta no Vamos por allá Es que cómo la llevamos Sí, es que si no... Ese arroz que le ponen va a terminar toda la vuelta Vamos a encontrarnos con mi papi Mi papi vino solo porque vino antes Más rápido Apurón Mi papi me habría llevado la planta en la cabeza Me habría dicho, yo te la llevo Mira qué lindo ves, tío Maravilloso Mira, yo llevo un papi chiquitito Ya venimos a mirar Están a mil pesos Todos los jeans Y este, qué lindo este Pero es bien delgadito Mira dos mil Qué linda la aparca Es Sara Mi chanchita les voy a contar Se compró un... ¿Cuándo? Ahí están con las niñas ahí comprandole un... Va a transferir ahora Y así lo está todo ritmo ahí Haciendo sus transacciones Se parece al perso teniente Eh... Hello 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 How are you? Vamos, aquí es como el perso teniente cruz Cualquier puesto ahí está para probarse Aquí hay busos Ah, vamos a ver Esos sonos, ¿no? ¿Cuál es? Esos sonos Eso Esos sonos Esos sonos Esos sonos Esos sonos Esos sonos Estamos papalaseando A la señora Hola 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 ¿Cómo estás? Mira ahí hay harto Mira ahí al fondo Encontramos de... ¿De cuánto vale en chanchivo y de tres? Hay de tres lucas hasta veinticinco lucas Todo era de vender Aquí vale lucas tres por dos lucas Pucharon de tres a veinticinco lucas los... Que después le vamos a dar la picaza y preguntan Sí Yo creo que ese está como bueno para el... ¿Tú decís más entero para él? Sí En la situación que toda la ropa va Sí, también ¿Y el verde ese? Muy chico Con la botita Aquí arriba tiene que hacer más que le quede bien Porque acá no tiene que ir largo Porque con la botita Y así le sigue para lo que quede en viernes ........ ¿Cuánto vale ese? Le ponía una parquita abajo Voy a comprarme una plantita No, son de ría Una de esta Así Más o menos así Que pueda vivir No, es que esa poste tuya se está yendo así Es que esa crece así Ah, crece para el lado Y a medida que va creciendo se va como hacia abajo No, perdón, así que crezca más derechita o no Así, está más arriba Sí, así como que sea más o menos La otra vez nos creció una plantita para el lado Y ahí quedó Qué linda Pero estas son chiquititas o no? No, sí Y después el macetero la aguantará o no? No, pues después aquí le cambian Se van cambiando Mira, esta después se va poniendo Ah, sí ¿Cuál quieres chanchito? Quiero... ¿Esta? Sí ¿Le llevamos la mamita? Sí, la mano ¿La mano? Sí ¿Qué vale? Mil po ¿Con tarjetas, cierto? No Sí, nomás Gracias Ya, gracias Ya Chanchito Chanchito pregunta por... Ay, mira, se aceptan tarjetas Y vamos a comprar mil pesos No, porque yo pensé que podía ser más... Ahí, ¿qué es? Ya Ya Vamos a comprar confort también ¿Y por qué? Tengo no la suculenta Eh, ¿qué vale el noble? Mil cien ¿Y el escot? Mil cien ¿Tienes trescientos? ¿Tienes trescientos al concha? Ya Bueno, ahora vamos contra el tránsito aquí Aquí no está allá ¿Por qué? Ah, pero por lo que hay que cerrar Sí, ya jodimos Ya, vamos por acá ¿Qué te iba a decir? Nos vamos a meter por un pasaje, Chanchita Y ahí ¿Qué cosas, Chancho? Unos productos rostros ¿Qué es eso? ¿A qué? Una máscara se hace donde se va a usted A mí me gusta, Chancho ¿A ti te gusta la sal? A mí me gusta Nos metimos por un pasaje donde No anda nadie No anda nadie Bueno, a mí me asaltaron en un pasaje ¿Tienes venido de la uva? Venía de la uva Me bajé de la micro Y ahí caminé por el pasaje Tipo nueve Y te empecé a escribir a ti Sí, para que te para buscar al caminar Íbamos hablando por WhatsApp Y ahí se me tiraron por atrás Y me tiraron al suelo Fue a rodillas Después corría, no se me veían los pies Con tacos Yo con tacos Siempre mi niña Siempre digna Y los tacos Después al otro día no me podía mover del dolor Los tacos están igual que los cepillo ahí Así como colitora abierta Corrí tanto que llegué a un negocio Y ahí pedí ¡Ayuda! Y ahí el hijo de la Mari Que era del negocio Saltó el mesón Así como Superman A pillar a los monos Pero ya no estaba No le viene la cara Y después salimos en el auto Dando una vuelta ¿Te acuerdas ahí? ¿Saliste en el auto? Sí, pues sí En ese tiempo andaba en el En el QTC cuatro letras En el taxi, chanchita Ya sabe la chanchita Ah, verdad que ya me dijiste Que el viejo Una chanchita El viejo No es que sea viejo Es que él le dice viejo de cariño No es que sea falta de respeto Pero que Hay que explicar Todo, chanchita Claro El Sergio Chuta La suculenta Mira, botó todas las piedras Uy Llegamos a la casa No hay que grabar tan secas Es que fui a eso nomás ¡Una! Mi tesoro Mi papi ya está maestriando Totalmente maestriando Yo mostrando la patente Ya Voy a ir Oh, se me soltó el este De la mascarilla Voy a mostrar un personaje Muy, muy querido por la Muy querido por la chanchita Sí, arriba Ahí está un personaje tomando el sol Vitamina D Vitamina D Hola abuelita Vitamina D Hola mi chica linda Voy a ir a lavarme para saludarla Ahí Mira la suculenta Esa bolsa ahí adentro Un tesoro La Trini la fueron a ver No, no la fui Que es La lindita pasiva Hola abuelitas Hijo Bájese de ahí Miren, les voy a mostrar que estoy cociendo unas manzanitas O sea, voy a cocer Ya las tengo picadas Miren Porque voy a hacer unos muffins ¿Qué pacho? ¿Te atoraste? ¿Estás comiendo manzana? Manzana Muestra la chanchita No, pero muestra la manzana Ya Voy a hacer unos muffins Quiero hacerlo hoy día para este video Así que espero cumplir Cumplir con eso Así que voy a echar a cocer las manzanitas Porque hay que hacer un tipo de compota Para estos muffins que yo voy a hacer Y le vamos a echar arándanos Y toda la cosa, ¿ya? Mi chanchita hermosa El malo está Me está ayudando con O sea, me da con decir ayudando Yo sé que está mal Está mal Es su deber Su responsabilidad Está haciendo algunas cosas La pieza Eso Y yo me dediqué a la cocina Porque a mí me gusta Limpiar la cocina Y ordenar Porque yo sé dónde guardo las cosas Como yo sé La que pasa acá Entonces vamos a dejar cociendo aquí las manzanitas Y hoy día almorzamos donde mi madre Mi mamá va a hacer un pescado frito Y a mí me quedó una olla tallarina Así que le voy a dar tallarina a los niños Que les encanta Eso es que Ayer Ayer fue, ¿no? Sí, por el video que vieron ustedes Donde hice unos tallarines Que están ricos Mi chanchito Se los comió casi todo Ya Así que Les dije que hoy es sábado Uy, es sábado ¿Ah? No ¿Qué quiere? No Ya Anoche el Renato se quedó dormido a las dos Más o menos Porque le puse música relajante Está así como de lluvia Y ahí nos quedamos dormidos los dos ¿No es cierto? Y despertó a las nueve Y tiene así una ojera Miren No, no quiere grabarse ¿Vas a buscar la ropa de la hermana? ¿Ya? ¿Ya vamos a buscar la ropa de la hermana? Ya, vamos De aquí está mi chanchito haciendo las cositas ¡Ah! Tengo un baile Ya, espérate Tengo un baile Hijo, mi cadena Estreno Nadie en otra parte lo ha hecho Copyright Mira cómo baila el papi Tienes que cantarla Lucesitas Diceba Mira, la Jessy Love Doble herba Doble herba Capita de agua Primera Segunda Tercera Cuarta Reversa 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 Con la luta Pero ayer le metí Vamos, loco bien Esto es mío Ah, era el palanca de cambio Palanca de cambio Mi chanchito Ya, baila tú con el papi Ya, anda tú Sí Ya Te he visto de agua Hazle Te he visto de agua, sí Te he visto de agua Ya, baila Es el baile de mi chanchito Va a ser la intro así Ja, ja, ja Bienvenido a los Palanca de cambio Palanca de cambio Ya voy a buscarle ropa a la Trini Ya, voy a Ya, güerita Estamos aquí en la casa de mi madre ahora Miren quién está aquí Hola, mi hijita Hola, güerita ¿Cómo estás? Bien ¿Tienes frío? Bien ¿Tienes frío? Bien Salude ahí Hola, hola Hola, amigo Hola ¿Quieres dar algún mensaje? ¿Algún mensaje? ¿Mensaje? ¿Se sentó bien? Sí, por la cuestión de De la esta que voy yo a ¿A cuánto se llama esta? Lo que me dicen Carmen ahí Y voy yo y Y pagar este Ah, ya Así que Voy a ir a poner la mesa Para que almorcemos Voy a poner la mesa ¿Ya? Ya Ah, aquí hay una foto de mi abuelita Cuando Ahí está mi abuelita ¿Quién es esta? Usted, po Usted con mi abuelito Ahí está mi abuelito Voy a poner la mesa Voy a poner la mesa ¿Vamos a poner la mesa? Sí Vaya al solcito y te Allá Vaya al solcito Sí, yo iré a poner la mesa Ya Ya Aquí está mi madre Va a hacer ahora Pescado frito Está haciendo mi mamá Pescado frito Mucha temencia Mami Ah, ya Sí A una ex alumna tuya Mira, ahí está el pescadito Mmm, mi mamá Qué rico Te voy a Espérate Para ver si te acordáis Bella Se llama Claudia Poblete Lira Sí Es ¿Te acordáis de ella? Sí ¿Sí? Un saludo Un saludo a mi ex alumna Y también al hermano Luisita Sebastián Poblete Ustedes saben que yo los quería mucho A todos los estudiantes Y los sigo queriendo Así que un gran abrazo Y un besito Mira Muy bien Ya ¿Vieron? Claudita Chanchita Claudita Chanchita Ven Renato Acá Hola Ven Hola ¿Ven? ¿Aquí afuerita? ¿Aquí afuerita? ¿Por qué? Vamos 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 Tengo que poner la mesa negra Ya en ese fondo Ya Ya Bienvenido mostrándolos Y con Titi Ya Bueno Primero De para abajo hasta arriba Primero tenemos Ya no importa De decir el Renato Tenemos Tenemos Estas zapatillas Muy bien Miren que linda Que kawaii Hijo 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 Pero viste ¿Por qué te metes ahí? No Ya ven Ven Y ahora sí Espérate Deja a tomar lo mejor Ya Ya Ven abajo Ya Estos calcetines Estas calcetines Estas calcetines Oh no Se ve oscuro Aquí en la mesa Usted O chanchitas Estas calcetines ¡Gracias! 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 ¡Y tu rico puré! ¡Y tu rico puré! ¡Con alta lechecita! ¡Con alta lechecita! ¡Pure! ¡Cremita! ¡Muchas gracias! ¡Un saludo a todas las chanchitas! ¡Las quiero mucho! ¡Ya no es cariño! ¿Los comentarios? ¡Las quiero mucho! ¡Las quiero mucho! ¡Las quiero mucho! ¿Todos los fines de semana? ¿Todos los fines de semana? ¿Todos los fines de semana salen ustedes? ¡Sí! ¡Ya están escapando! ¡Pero hacer mi Instagram! ¡Ah! ¡Ya! ¡Yo te lo hago mami! ¡Te lo hago a estilo si queréis! ¡No se demoran! ¡Venga! ¡Y ahí igual! ¡Podrías ir cocinando! ¡Puedes subir videos ahí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Ya estamos instalados! ¡Mamá! 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 ¡Eco lecuá! ¡Mamá! ¡Eco lecuá! ¡Miren! ¡Eco lecuá! ¡Mamá! ¡Eco lecuá! ¡Mamá! ¡Eco lecuá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eco lecuá! ¡Mamá! 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 ¡Te quedaron ricos los fritos! ¿Te quedaron ricos? ¡Ah! ¡Un secreto debe de tener! Porque nos queda igual que el mío Sí, sé que se cree Porque a mi papá me lo va a pecar Pero me dijo que tú sabías Separar la espina Mmm, hasta Yiko ¿No te salió a ti? ¿El pescado? Hola, chanchitas Recién terminé de hacer las pestañas Miren, está oscuro Está oscuro Empecé a las 3 de la tarde Y son Momento, momento Así que ahora me voy a tomar oncecita Son las 6 Me voy a tomar oncecita con mis padres Voy a beber la espalda Descansa, mi niña, cansá Como perro envenenado Pues ya Tranquilé Un cuchillo Completito ¿No se habrá ido a acostar? Sí, pues Tú toda la tarde Esperándola Mi abuelita Cuando nos vamos a sentar Se va a acostar ¿Cómo está completito? Bueno, eh A ver, mi abuelita A ver, mi abuelita Eh, 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 eh ¿Ya ven a presentarte aquí, Carmela? ¿Había un poco de vapor? No No, no pone la mano Es que ya es su... Es que hace mucho calor Mire su... Mami ¿Qué le ha hecho a su completito? ¿Qué le ha hecho a su completito? ¿Qué le ha hecho? ¿Quiere tomate? Falta de eso ¿De cuál quiere? ¿De cuál quiere? Tomate no ¿Mayonesa? ¿Mayonesa? ¿De cuál quiere? Esa es la ventana temera Ay, ya lo sé Ella es ¿Y eso que tiene ahí? Eso es largo ¿Qué? Es lo que le gusta a usted O sea Lo que le gustan a los viejos tiempos Le he hecho un poquito de eso ¿Pante? No, no, no Si a ella le gusta ¿Qué? A ella le gusta ¿Qué? Ella es la negra Estaba mirando, ¿no? No hizo perro muerto Salud Salud Renato Renato Ya, chanchitas Hasta aquí el video de hoy Después no seguí grabando Porque tuve Trabajé toda la tarde, chanchitas Tuve clienta De las 3 hasta como a las 6 Así que A ver, 3 Sigue De las 3 a las 6 Tuve ahí Trabajando Y bueno Después vieron la 11 Tomamos 11 con mis padres Y ahora bañé al Renato Ahora se va a ir a bañar la Trini Después me voy a bañar yo Porque mañana vamos a salir tempranitos Que ustedes van a ver El próximo video Ahora Voy a mandar unos saluditos Y hasta aquí dejamos el video ¿Vale? Ya El primer saludo es para Javiera López Ella dice que nos sigue desde TikTok Así que Muchos besitos Gracias por vernos Y dice que nos ama Nosotros igual a ti Mucho, mucho Gracias por vernos Muchos besitos Ya Y el próximo saludo Me tienen que esperar Porque lo busco desde mi celular Ya no lo hago Igual me demoro Porque tengo uno en Mensajes que me manda mi chanchito Pantallazo Y otro que tengo en Instagram Ah, me mandaron la intro Para otro video Hijito Espérate, estoy buscando Bernie Garrido Me pidió un saludo Espérate Es que es largo el este Ah, que le mandemos un saludo A su señora Jasna Muchos besitos para Jasna Mira que atento a tu marido Y dice a mi nieta Connie Que en septiembre tendrá Ah, que tendrá un bebé Uh, felicidades Ya que a poco ya Va a andar por ahí con la Sofi Y se va a llamar Renato Dice Remato Pero yo creo que quería decir Renato Así que muchos besitos Y que salga todo bien en ese parto ¿No es cierto? Ya, eso Espérate, voy a buscar otro que me falta Ya Ahora sí El próximo saludo es Es que pensé que está grabando Y no está grabando Para María Teresa Mora Así que Muchos besitos María Teresa Gracias por vernos Y escribirme en Instagram Porque eso también Me ayuda bastante al canal Que me sigan en Instagram Así Instagram Comparte más mi historia Y todo eso Para que me sigan otras personas Y después lleguen a YouTube Igual que TikTok Así que eso Yo estoy así Miren Estoy en la cama de Renato Echa en la cama mía Cansada Ya, pero bueno Espero que les haya gustado este vlog Las compras, las ferias Y en el próximo video Se viene el paseito a la nieve Así que Espero llegar allá Porque igual Si está difícil la cosa Para allá El camino No Vamos a llegar hasta donde podamos Nomás Sin riesgo Para nosotros Porque igual me da un poco miedo Así que eso Besitos Y nos vemos en el próximo video Denle like Compartan Suscríbanse Y activen la campanita Adiós Adiós Dile adiós Adiós Renato Renato Adiós Eso Besito ¿Cómo te llamas tú? Du ¿Cómo te llamas? Du Renato ¿Cómo te llamas tú? Du No Renato Renato Bienvenidos al canal Los Dini Adiós 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 Eso 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 Adiós